familia feliz martes y seguimos en el recalentado después de la navidad y vamos a ver qué nos deparan los astros para el día de hoy en el amor en cada uno de los signos y comenzamos como siempre con el primero que es el guerrero de aries hoy hay que voltear a ver a tu pareja y prestarle mucha atención aries ya que es tiempo de dar cariño y atención a tu compañero de vida si aún no cuentas con alguien especial hay que mirar bien ya que a tu lado hay alguien que no te estás dando cuenta tauro el más tenaz tu pareja te ha demandado toda la atención en estas fechas y los dos han pasado momentos muy agradables ahora es tiempo de tomar la iniciativa y darle una sorpresa que le va a dar muchísimo gusto invítalo al cine por ejemplo querido géminis la actividad te persigue y ahora son los amigos los que están invitándote a pasar un rato juntos sal a divertirte aprovecha la oportunidad para conocer a nuevas personas ya que es momento de muchas sorpresas para ti cáncer es momento de abrir tu corazón y ser sincero con tu pareja ya que has cargado una preocupación por mucho tiempo y es hora de soltar la recibirás mucha comprensión y mucho apoyo así que confía en lo que en lo que tu corazón dice para ti el que más brilla que eres tú leo vienen días un poquito complicados para las relaciones amorosas y hay que tomar las cosas con muchísima calma con la pareja ya que uno de los dos puede enfermarse y necesitar mucho cuidado es hora de apoyar al otro querido virgo el amor toca la puerta el día de hoy aunque tú no quieras escucharlo sal de la inercia en la que has entrado y permítete ser seducido por tu novia o novio ya que quiere que ya que quieren hacer alguna actividad juntos dale la oportunidad créeme que no te vas a arrepentir familia estamos a muy poquitos días para que termine este año 2023 y es el mejor momento de que tengas en tu mano tu guía predictiva personalizada mes a mes del próximo año 2024 imagínate tener en tus manos la guía de cómo te irá en los próximos 12 meses recuerda que la información es poder y tú hoy puedes tenerla en tus manos puedes ordenarla en amipozasastros.com o escríbeme directamente a mis redes sociales y ahora sí continuamos con el más equilibrado del zodíaco que es libra hay días en los que te pide el cuerpo descanso y hoy es uno de esos días hay que darte tiempo para recargar tus baterías emocionales después de todo lo que hiciste es un día para tomar el amor con calma y sabes que libra relajada para ti escorpión es tiempo de tomar amor a uno mismo es estos días en donde tienes que regalarte algo de cuidado personal que mejore tu apariencia también ya que después de cuidar tanto a los demás ahora es el turno de darte cariño a ti mismo querido sagitario el más aventurero hay que tener mucho cuidado con las palabras en estos días ya que es fácil que digas un secreto que tu pareja te pidió que no dijeras a nadie lo cual te va a meter en serios problemas con tu novio antes de hablar mejor sabes que hay que pensarlo un poquito capricornio el más trabajador tu pareja está en modo romántico y no habrá más que aceptar lo que te pide déjate llevar y la experiencia será muy agradable el truco está en confiar y relajarte y dejarte seducir ya que si sueltas el control encontrar encontrarás muchísima felicidad para ti acuario hay muy buena energía para que conectes con tu pareja de una manera muy profunda y que lo conozcas y también puede ser que conozcas a alguien con quien harás clic de inmediato el secreto está en ser honesto y abrir tu corazón sin miedo al rechazo si lo haces serás muy bien querido para mi querido piscis el más sensible estás en un gran momento para el romance y la búsqueda de amor toda la energía apunta a que vas a pasar un gran momento con tu pareja o vas a encontrar a la persona ideal para pasar estas fiestas acompañado de la familia y familia recuerden que los astros están ahí y nos guían nos vemos mañana miércoles para ver qué nos dicen con respecto al trabajo y seguimos con más en sale el sol